Saludos cordiales desde la sala de prensa del Arzobispado de Santo Domingo. Este día estamos reunidos para comunicarles las actividades que llevaremos a cabo en la 56ª jornada de las comunicaciones sociales. Este año con el tema, escuchar con los oídos del corazón. Esta mesa que dará las siguientes informaciones está integrada por el reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de la Oficina de Comunicación, Prensa y Multimedios Vida del Arquidiócesis de Santo Domingo. También por la licenciada María Sandra Solano, encargada de Planificación y Desarrollo de la Oficina de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo. Y por la señora Jeivanesa Díaz, directora del Diario Católico. Damos muchas gracias por esta convocatoria y a continuación iniciamos con la oración a cargo del padre Kennedy Rodríguez. Les invito a ponernos de pie para comunicarnos con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Le damos gracias, Señor del cielo y tierra, por todo lo que nos concede. Gracias, Padre, por los diferentes medios de comunicación que están al servicio de la evangelización. Te presento, Señor, también todos aquellos hombres y mujeres que se dedican al santo oficio de la comunicación con verdad y esa comunicación que informa es forma. Te pido también, Padre de bondad, que nos dé siempre tu Espíritu Santo para llegar lejos con un mensaje de esperanza, mensaje de amor y transmitir siempre la fe a los demás. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridísimos oyentes, hermanos y hermanas, el Santo Padre, como es costumbre y tradición, siempre emite un mensaje de comunicación para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este año dio el aviso, el 24 de enero, en memoria de San Francisco de Sales, que es doctor de la Iglesia y, aparte de todo eso, el patrono de la prensa católica. Con motivo a la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, que se celebrará el próximo 29 de mayo, en esta Arquidiocese de Santo Domingo, la Catedral Primada de América, y en un conjunto de actividades como vamos a escuchar. Lo cierto es que el mensaje de este año es escuchar con los oídos del corazón, escuchar con los oídos del corazón que nos habla el Santo Padre. Y el Papa ha enfatizado en este tema, observando que la escucha es esencial para la comunicación, y citando palabra, diría, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos adelante. El Papa también resalta, además, la opinión de un ilustre médico quien constata la gran necesidad de nuestro tiempo de escuchar. El deseo ilimitado de ser escuchado. Asimismo, nos invitó a una bella modalidad del escucho, escuchar con los oídos del corazón, recordando de forma especial al apóstol San Pablo, quien afirma que la fe proviene de la escucha, y que la iniciativa es de Dios que nos habla, y nosotros respondemos escuchándolo. El mensaje nos ha presentado la escucha con condición de la buena noticia también, o sea que una buena escucha lleva también a una buena noticia, a una buena comunicación. Por otra parte, nos cuenta que la falta de escucha que experimentamos es evidente también en la vida pública, en la que a menudo, y en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos nosotros mismos. Más que la verdad y el bien, se busca el consenso, más que la escucha, se está atento a la audiencia. Y realmente se hace un llamado a escuchar al pueblo, a escuchar a la sociedad. Al final del mensaje, el Santo Padre Francisco también afirma que la necesidad, o la capacidad, mejor dicho, de escuchar a la sociedad, es sumamente preciosa en este tiempo herido por la pandemia que acabamos de vivir y que todavía sigue en algunos países. Mucha de confianza acumulada, procedentemente hacia la información oficial, escribe, ha causado una infodemia, dentro del cual, en cada vez más difícil, hacerse creíble y transparentar en el mundo de la información, por la gran cantidad de información, por la gran cantidad de información, e incluso las noticias falsas. Es preciso disponer el oído y escuchar en profundidad, especialmente el malestar social, acrecentado por la disminución y el cese de muchas actividades económicas. A raíz de lo importante y valioso que es este mensaje para los comunicadores, la Oficina de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a los Multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC y el Diario Católico, ha preparado un elenco de actividades y celebraciones para celebrar en grande la Semana de la Comunicación Católica. Y esa semana de la Comunicación Católica, la Oficina de Comunicación Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a Multimedios Vida, como acaba de decir el padre Kennedy Rodríguez, este año trae una invitada muy especial desde Roma, se trata de la doctora Miriam Díez Bosch, que es especialista en periodismo religioso y digital. La doctora Miriam es vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales, directora del Observatorio Blanquerna de Medios, Religión y Cultura, es directora de Compromiso Global de Aleteia, es directora científica de la revista académica Trípodos, periodista y teóloga. Es también profesora y vicedecana de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Es vicepresidente de la Fundación Cataluña, es miembro de la Sociedad Internacional de Medios, Religión y Cultura del Comité del Instituto de Estudios de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es también del Comité Ejecutivo de la Fundación Red Española Annalín, y del Consejo Asesor ARC del Centro de Antropología de la Religión y el Cambio Cultural en la Universidad Sacro Cuor de Milán, entre otros. Para esta semana de la comunicación, la doctora Miriam va a estar no solamente en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, sino que estará en otras diócesis del país, y para eso nuestra querida Sandri nos va a compartir la agenda. Es así, para este año, desde la Comisión de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Santo Domingo, se han querido proyectar las más variadas actividades, pensando no sólo a los comunicadores de la Iglesia Católica, sino a todos y cada uno de los que ejercemos esta importantísima labor para toda la sociedad. Entonces, hay actividades para dar gracias, hay actividades también de carácter formativo y de alto nivel, gracias a la presencia de la doctora Miriam. Entonces, empezamos. El sábado 21 de mayo será la misa de apertura de la Semana de las Comunicaciones, y la realizaremos en la Parroquia Mediática San Antonio de Padua a las 6 de la tarde. Luego, el lunes 23 de mayo, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se realizará la conferencia con la doctora Miriam, con el título Retos y desafíos de la comunicación social en la actualidad. Luego, en la tarde, se realizará un conversatorio, esta vez en la Universidad Católica de Santo Domingo, a las 5 de la tarde, y este tendrá el título Estrategias de Comunicación y Evangelización en la Era Digital. Ya el martes, la doctora se desplazará hacia Santiago, donde estará presente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a las 10 de la mañana, con su conferencia Estrategias de Comunicación y Evangelización en la Era Digital. Seguidamente, el miércoles 25 de mayo, tendremos aquí en el Arzobispado, un desayuno conferencia con el título Retos y desafíos de la comunicación social en la actualidad. Lo realizaremos en el Salón Cardenal López Rodríguez, de aquí del Arzobispado, a las 8 de la mañana. Para el día jueves 26 de mayo, realizaremos una vigilia de comunicadores en la parroquia Estela Maris, a las 7 y media de la noche. Y para concluir esta semana llena de actividades para todos, el domingo 29 de mayo, tendremos la Misa Solemne en la Catedral Primada de América. La realizaremos justamente en el contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones en nuestra Arquidiócesis y será al mediodía. Es importante también resaltar en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en este mensaje, escuchar con los oídos del corazón, que los tres puntos que trata el Santo Padre, escuchar con los oídos del corazón, igualmente cuando dice, la escucha como condición de la buena comunicación, y también cuando habla de escucharse en la Iglesia, está llamando a todos nosotros que podamos escuchar a los demás. Muchas veces está el egoísmo, y muchas veces también la comunicación no es eficaz ni eficiente, porque no ponemos la atención debida. Y es importante escuchar a los demás, y mucha gente necesita ser escuchada, por alguna situación, por la pandemia, por la situación económica, por la situación de violencia muchas veces que hay en nuestro país. Por eso, como Arquidiócesis de Santo Domingo, llamamos a ejercer una comunicación de verdad, una comunicación que informe, una comunicación también que ayude a los demás, una comunicación positiva, que no sea una comunicación amarillista, ni dada por el estilo, sino una comunicación que ayude a la dignidad del ser humano, y también a resaltar los valores y los derechos de todas las personas, del individuo, de la sociedad. De manera que, a comunicarnos eficaz y eficiente cada uno. Muchas gracias a la intervención de nuestro querido padre Kennedy Rodríguez, de ella y Vanessa, y también de nuestra querida Sandra. Hasta ahora, estas son las comunicaciones, esas son las informaciones, que queríamos compartir con ustedes en esta actividad. Les exhortamos a que nos sigan a través de las redes sociales, de nuestros medios, del Arquidiócesis de Santo Domingo. Muchas gracias por su atención, gracias por acompañarnos.